Ruedas técnicos, extremos o clásicos, todos son estrellas del ring. Con el poder de convocatoria como lo tenemos nosotros como deportistas, socialidades, actores, actrices, cantantes, si tienes un poder de convocatoria y no estás haciendo algo en pro de tu país, es muy precioso. Aquí estamos los que queremos estar y los que queremos ayudar y les agradezco completamente por todo, por estar presentes, por su gran ayuda, por estos reconocimientos y vamos a seguir trabajando. Gracias por el reconocimiento para Combate a Américas para mi hijo, porque si no me va a regresar. No, no es cierto. Mi jefe de Campbell McLaren es un escoceso americano que tiene un infinito respeto y amor a la cultura mexicana. No es mexicano, aunque Combate a Américas tenga un nombre que es en español, no es una empresa mexicana, es una empresa mexicana. Apoya al talento mexicano al 100% de nuestros, el 90% de nuestros peleadores son mexicanos o de origen mexicano. Hoy hizo una gran donación, nos regaló un cheque para seguir apoyando todas las acciones y todo lo que estamos haciendo de una cantidad considerable y bueno, se lo agradezco infinitamente. Una vez más, gracias a todos aquí presentes y bueno, ahora para ustedes, mis amigos de la prensa, si tienen alguna pregunta para cualquiera de nosotros que estamos aquí sentados, por favor, háganoslo saber. Julio, mi amigo, ¿cómo estás? Bueno, más que nada, muchas gracias a todos ustedes, yo soy Julio Caña, quiero darles las gracias a Beto, al DIP, por todo el apoyo que me han dado, bueno, a mi hijo, como ustedes sabrán, mira el caso de mi hijo y mi hijo que para descanso mi esposa. Beto, te doy muchas gracias por todo el apoyo que me han dado, DIP igualmente y a todos ustedes, de verdad se los agradezco de todo el corazón, a todos mis compañeros de la prensa, igual muchas gracias, de verdad, muchas gracias. ¿Tienen alguna pregunta ustedes, amigos de la prensa, que quieran hacer para cualquiera de nosotros que estamos aquí? Bueno, mi nombre es Pedro González y nosotros somos la plataforma Hiving, es una plataforma nueva, es una plataforma joven, que quiere cambiar lo que es el transporte aquí en la Ciudad de México, que a veces es muy inseguro. Y bueno, en base a nosotros, nos unimos a la causa, señor Alberto, ya que ya está aquí con nosotros, y bueno, pues, los estamos transportando seguros, y bueno, pues, como es una plataforma mexicana. Gracias a todos ustedes, síganos apoyando, porque aunque ya sé que muchas veces me he querido rajar y decir que ya no voy a hacer más funciones, no, sí voy a hacer, y si puedo, ya ahorita con la ayuda y promesa y darnos la mano con el gobierno, el doctor Mancera, y con Gustavo del DIF, vamos a hacer, si podemos, 20 funciones este año, y ya aquí, bueno, no te quiero decir, pero a lo mejor se avienta 20 maratones. Simplemente muchas gracias, señoras y señores, y sigamos trabajando, y bueno, por mi parte, no es todo, aquí me sigo, me quedo para cualquier duda que tenga la presa, pero quiero ceder el micrófono a nuestra gran campeona y gran amiga Jackie. Muy buenas tardes a todos, contenta, contenta de estar aquí, y pues, finalmente dar resultados, darlos, lo que realmente quieren escuchar, que es como una entrega de apoyos, como la entrega, lo que se va a hacer y cómo se va a hacer. Gracias. Quiero agradecer a todas las personas que se unieron, en mi caso, bueno, el maratón que corrí fue en diciembre, como todos saben, y a todos invitamos a la conferencia de prensa, fue una experiencia bastante dura, el primer maratón, y bueno, sabemos que mucha gente corre maratones, pero hasta que no corres uno, te das cuenta de lo que eres capaz de hacer, de la persona que eres. Entonces, hice cuatro horas cincuenta y tres, y bueno, para mí siento como que es vergonzoso, porque tendría que hacer menos, pero bueno, vamos por otro, más adelante, y ese es otro tema. Y bueno, se sumaron, la verdad que contenta, porque cuando la gente te ve que estás haciendo algo para beneficio, sobre todo de los niños, sobre todo de los niños que en esta vez salieron afectados, que perdieron sus padres en este sismo pasado, la gente se suma, la gente se suma y es bonito, en este caso conmigo se sumó el Consejo Mundial de Boxeo, al cual le agradezco mucho el apoyo, se sumó bastantes kilómetros y contenta con ese apoyo, mi empresa Samper también se sumó, varios compañeros diputados míos se sumaron a esta causa, marcas deportivas, familiares también, creo que es algo importante. Y bueno, eso es en el tema del maratón, y bueno, aquí, aquí, propiamente en Ciudad de México, pues yo agradezco, agradezco a Club de Leones, agradezco a Colegio Holandés por haberse sumado con becas, Club de Leones con, tengo entendido que son laptops, computadoras, y bueno, pues por medio del libro, al cual también agradezco bastante, pues la vinculación, ellos realmente fueron los que nos dijeron quiénes. Finalmente te das cuenta, te das cuenta que no es suficiente lo que haces, no es suficiente, siempre hay muchas necesidades, no solamente los que perdieron a sus padres, hay muchas necesidades en sí, pero te das cuenta que hace falta siempre, quieres abarcar todos, pero creo que no alcanzas, necesitamos, ellos, Dick nos dijo, estos son los niños que más ocupan, ahorita son los que más necesitan, y bueno, nos enfocamos a ellos, nos estamos apoyando mensualmente, por nuestra parte, y pues que finalmente sigan con sus estudios, es lo que queremos, que sigan estudiando, que sigan esforzándose, y pues darles lo mejor que se pueda, ¿no? Eso es algo que siempre he tenido en mente, ahora sí que como mamá, como mamá, como esposa, como atleta también, y profesionista también, pues es un compromiso para mí, y poder hacer algo por los niños, poder hacer algo por, pues ellos son los que vienen ya a futuro, y pues nos tienen que, también nos daban la cara por México, así es que yo contenta con esto, no va a ser mi primer maratón, no va a ser primero, e incluso también creo que ya hemos peleado por alguna causa también, se han hecho funciones, y pues yo creo que más adelante podrá haber una función también a beneficio de algo, es algo de lo que me gusta hacer, y creo que es, y no por, como dijiste hace rato, y no por quedar bien con alguien, no por quedar, sino porque creo que es lo que ocupan nuestros niños, y pues estamos ahí, estamos ahí, pelearemos por eso, y vamos adelante, cualquier cosa que tengamos en mente, se los vamos a hacer saber, y pues también volver a aprender, que creo que también es algo de lo que nos están pidiendo, y que también disfruto mucho, y lo voy a hacer. Muchas gracias, y pues felicidades a todos los que se sumaron, y gracias a los medios, a los medios también, porque si ustedes son los que nos ayudan bastante, los que siempre están ahí al pendiente, y pues vamos a estar ahí al pendiente. Gracias. Adelante, por favor. Julio Caño. Aplausos. 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 Gracias. 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 Gracias.